¿Cuál va a ser la diferencia de su conducción jurídica? Si nosotros, nosotros, con el modelo progresal penal del 2006, no tipifican, no hagan conclusiones, no hagan imputaciones jurídicas, no pongan que es presunto autor, presunto partícipe, ni cómplice primario, ni secundario, nada, ni instigador, no señores, no le corresponde. Acá está la ley. Comenzamos. Es fundamental de notificarlo del debido proceso núcleo duro de los derechos humanos que hay que notificarle el motivo de la detención. El 1605 ya dice que el informe final puede llevar imputaciones y también puede estar tipificado. Pero tiene una premisa. No es vinculante. No es vinculante. Nunca fue vinculante el documento final de la policía. Jamás fue vinculante. Siempre fue un referente. Toda una vida fue un referente. Y el Código de Procedimiento Penal les decía que si estaba en el Ministerio Público constituía un elemento probatorio, sino una mera referencia al atestado. Pero sí quebraba cuando no ponías conclusiones con un método general de investigación del delito que tiene Ribetes científico. Porque se apoya en la criminalística. Se apoya en las técnicas, en la ciencia policial. Entonces, poco a poco, hemos ido compenetrándonos con los integrantes del Ministerio Público. Y no vemos que esto sea un problema. El único inconveniente es que hasta hace unos días el Ministerio Público tomaba conocimiento del hecho. Y decidía si lo hacía en sede fiscal o pasaba a la policía para las investigaciones, para las diligencias preliminares. Ese es el kit del asunto. Que ha traído tanta controversia. Y unos más potentes que otros. Y siempre están los temores que los dejan. La corrupción. Y son enviados del gobierno. Y forman parte de la línea del Ejecutivo. ¿Y cómo puede ser posible que tomen conocimiento de los actos de corrupción de los que están gobernando? Y si ellos dependen en línea recta. ¿De cuándo es el código? 2004. Entró 2006. Y así paulatinamente. Por todos los años. ¿Y qué es inconstitucional? ¿Y dónde estuvieron esas voces antes del código? Si ya teníamos una constitución del 93. Y en esas épocas se han hecho nuevamente. Se han realizado operaciones. Pero no policiales. Sino en este binomio. Del Ministerio Público. Y la Policía Nacional del Perú. Hay una casación 2 del 2008 de la Libertad. Que habla de las dos partes de esta investigación preparatoria. Y se refiere a las diligencias preliminares. Como lo dice el código también. ¿Y quién va a conducir? Por supuesto que lo va a conducir el fiscal. En todo momento. Con el conocimiento del hecho. De manera inmediata. Esa va a ser una preocupación. En cada equipo de investigación policial. Va a haber un hombre destinado. Para comunicar inmediatamente al fiscal. El inicio. Al tomar conocimiento. De un hecho con relevancia penal. Por denuncia. Por acción popular. O por impulso. Por impulso de un policía. Entonces. Va a empezar a realizar diligencias preliminares. Con la conducción del fiscal. El fiscal va a saber. Cada acto. Puede ordenar observación. Vigilancia. Servimientos. Puede levantar el secreto. Cuando hay este cambio. Del código. Y uno lee el código procesal penal. Siempre le dije a mis colegas. Esta es la bendición de Dios. Porque. ¿Qué norma. Amparaba. El levantamiento del secreto. De las comunicaciones. ¿Qué norma. Amparaba. El. La observación. La vigilancia. Y el seguimiento. ¿Qué norma. Amparaba. Cuando. Llegábamos. En los ochentas. Y en los noventas. Con tres personas. La discusión. Que no eran detenidos. Pero que si eran intervenidos. Aprendidos físicamente. Y los. Introducíamos a la estación. PIC. En aquel tiempo. O en las comisarías. En el caso. No sé. Y preguntábamos. Por un acto criminal. Pasado. Presente. Que están haciendo. Sus actividades. Y si conoce a uno. A otro. A otro. Y hacemos indagaciones. Y los identificamos. Acá. Vamos. Y ahí. Podíamos. 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 Podíamos entrar. En un abuso de autoridad. En una detención. Arbitraria. Y un habeas corpus. Podía. Definitivamente. Evidenciar esa conducta. Hoy día. El control. De identidad. De identificación. Policial. En el artículo 205. Es una herramienta. Llegas a una escena. Del crimen. Hay un cadáver. O dos. O tres. Y hay personas. Que han estado ahí. Cuatro que se han ido. Y hay tres que siguen ahí. Que estuvieron. Conforme a la data de muerte. Que dice el médico legista. Y tú puedes retenerlos. Por cuatro horas. Antes lo reteníamos. ¿Qué norma te amparaba? Ni una. Ahora tenemos el 209. La policía. El ministerio público. Pueden retener a una persona. Que se ha encontrado. En escena del delito. Hasta por cuatro horas. Para hacer actos de investigación. Y puede hacer que vengan otras personas. A la escena del crimen. O al lugar donde deseen. Para realizar actos de investigación. O someter a pericias. Exámenes. Etcétera. Y ahí está. El amparo. Entonces vimos el código procesal penal. Lo vimos. Como. Que había reconocido legalmente. Las actividades. Que hacíamos empíricamente. O fuera. No fuera de la norma. Porque no se atropellaban derechos. Pero no estaba reconocido. Entonces entra en discusión. Si es que el. El fiscal. Pierde competencias. Por favor. Si podrían bajar. El tono del celular. Les voy a agradecer. Para seguir escuchando la ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo en la libertad esa. No se preocupen. Bueno. Entonces. Acá. Decimos muchas cosas. Para llevar agua. Para nuestro molino. Para. No sé. Pareciera que hay alguien. Que está interesado acá. Y no es así. Cada uno tiene su rol. Cada uno sabe. Lo que puede hacer. Nosotros. No. No quiero referirme. Pero esto es real. Le hacíamos masajes a un fiscal. Cuando iba a defender la prisión preventiva. Porque era el trabajo de todos nosotros. Decíamos. Doctor. Con fuerza. Usted. ¿Quién mejor que usted conoce? Absolutamente. Cada grado de autoría. De coautoría. De participación. El rol criminal. El modus operandi. Los hechos en los cuales han participado. Los números en los cuales se han comunicado. Lo que hemos encontrado en los registros domiciliarios. Lo que han sido reconocidos físicamente, fotográficamente en un primer momento. Las motivaciones. Los documentos. Las entrevistas. Listo. Entonces el doctor lograba el cometido. Salía y nos abrazamos. Porque esa es la idea. Entonces. Pero hoy día no. Y empiezan. Nosotros decimos. Ustedes son abogados. No les han enseñado a investigar. La investigación es una actividad de los bajos fondos. Porque nos metemos a las cárceles. A los prostíbulos. A donde están todas las desviaciones sociales. A lo último. A usmear. Retrocedemos las cosas. Y tenemos que meternos con gente que ustedes no pueden hacerlo. Señores. No. Con mucha calma. Y. El ataque del otro lado. Ustedes no saben tipificar. Porque no tienen una formación jurídica. Y además. ¿Quiénes son ustedes para calificar? Para calificar. No señores. ¿Y por qué vas a imputar? No quiero pues. Y además acá dice. Que es. No vinculante. ¿Y saben por qué dicen no vinculante? Yo estuve en ese momento ahí. Porque si no decían no vinculante. No colocaban. Esa es la verdad. Si no decían que era no vinculante. No colocaban. Este. Oye. Suena feo ¿no? Yo no he firmado nada de confidencialidad ahí. Pero cuando se hacen estos decretos legislativos y uno coloca no vinculante. ¿Por qué? Porque si no, no iba a lo otro. ¿Qué es esto? Pero así es la realidad. Es la realidad. Entonces. Nuevamente. Nunca fue no vinculante. Si nosotros decimos que esto es un delito porque se cumplen estos presupuestos. Estas actividades constitutivas del delito. Y si el Ministerio Público considera que no. Por el amor de Dios. ¿Cuál es el problema? Si nosotros luego de recoger un cadáver hace 15 días y analizar su teléfono móvil y además las cámaras y además las actividades a las que hacía y luego de haber entrevistado o interrogado a muchas personas tenemos una línea y al final detectamos a quien podría haber contratado a una persona para que le asesine al otro. Y encontramos la vinculación a través de los teléfonos y a través de las versiones de otras personas. Cuando esta persona que ha jalado el gatillo, el gatillero, el sicario, confiesa que efectivamente fue esta persona que lo convocó para matar. Y esta persona dice que él no tiene ninguna motivación. Que solamente fue un intermediario de esta otra persona que sí está evidenciado y además hay muchos elementos que quería sacarlo de circulación. Al que murió hace 15 días. ¿Cómo se llama eso? Sicariato. Y siempre a veces decimos, y si el Ministerio Público desea decir otro delito, está en su derecho. ¿Y cuál es el problema de nosotros colocar un injusto, doloso, un ilícito penal que no es el correcto? Nada. Pero lo que tiene que pasar acá, y de eso debemos ayudarnos todos, es que estamos de la mano. No puede pasar, pues, porque el fiscal tiene que estar ahí. Entonces, no es para decir, yo te dije, esto no es, lo has hecho mal. No. Él, el control. Ahí si quiere en la conducción, la dirección. Si es jurídico por esto, pero lo que le toca. Y después tiene un espacio para presentar los cargos, tiene otro espacio para requerir la prisión preventiva. Después tiene otro para la acusación, para el control de la acusación. Tiene otro para el juicio. Y nosotros vamos a estar ahí atrás, y si el caso amerita, es necesario, nosotros vamos como testigos, siempre vamos como testigos, propuestos por el Ministerio Público, propuestos por el Procurador Público del Estado cuando se trata de delitos en agravio del Estado. En otras palabras, somos un solo equipo. Y finalmente, nadie es vinculante en el derecho, porque si fuera vinculante no existirían los jueces, pues porque se quedaría en la acusación del fiscal y eso sería la sentencia condenatoria. ¿No les parece? Pero sí pues tiene que ir para el análisis, para un juicio, un contradictorio y todos los rigores. Entonces, ¿el fiscal dispone el inicio? Antes sí, ahora también. Este es el artículo 60, 61 y 62. Va a disponer del inicio de la investigación, a través de una disposición fiscal. Siempre lo va a hacer. ¿Será inmediato? De pronto, si es un caso que atrae la opinión pública y que todo el mundo se convierte en un observador de las rigurosidades, del cumplimiento de los roles constitucionales, legales, del Código Procesal Penal, por supuesto que yo de fiscal, inmediatamente estoy recibiendo la llamada telefónica y ya estoy proyectando mi disposición. El fiscal conoce, sí, anterior y sí, también ahora. ¿El fiscal participa en las diligencias? Por supuesto que el fiscal participa en las diligencias. En esta nueva norma, dice, hay algo que, si puede decir, si el fiscal tenía conocimiento para la declaración de la persona imputada, entonces, y si no puede participar presencialmente, se entiende a través de la plataforma, de la web, del internet. El fiscal puede restringir la participación de la PNP, ahí está el kit del asunto. Ahora no. Sobre lo cual estamos, o por lo menos yo, que ya estamos un poco con los años, sí tengo una mirada de preocupación. ¿Por qué? Porque de un momento a otro, la cultura que tenemos, o sea, ha hecho que el policía entre a una esfera, a una zona de confort, a un facilismo, a un alejamiento de lo que es la esencia de nuestra vocación, de investigar, para encontrar al responsable, con las pruebas, y para que esa persona pague lo que ha hecho. Y entonces, hoy día no, o antes de esta norma, o antes del 21 de diciembre, viene la denuncia, el Ministerio Público se acabó. Y allá, en el Ministerio Público leen la denuncia, y ven pues que la persona, que es una señora, que tomó un taxi colectivo en Javier Prado y aviación con destino a Magdalena, en las dos cuadras más allá, suben dos personas, una pareja, la encañonan, le llevan sus pertenencias, laptop y otras cosas más, van al cajero, sacan 10.000 soles, y luego la dejan a la altura de Magdalena. Listo. ¿Ha visto las características de las personas? No. ¿La placa del vehículo? No. ¿Ha escuchado sus voces? No. Bueno, archivo liminar. En 14 días, archivo liminar. Y a la tercera semana, esa banda criminal, estaba siendo capturada y presentada en los medios de comunicación. Características del vehículo, número de personas, la modalidad, el modus operandi, la hora. Entonces, llamamos a la señora para decirle, mire usted punto final y panorama en este momento, y ahí están los autores, con toda seguridad. Porque lo único que se acordaba era el tarro plomo. Total, no la ha notificado la policía y había recibido la notificación de este archivo liminar. Entonces, es como si hubiera una renuncia a la persecución, como si nos abandonaríamos, como si decimos, nadie ha visto nada. Y ese es otro gran defecto de la realidad y de la tecnología de hoy en día. Como hay cámaras por muchos lugares que pueden registrar los hechos y donde no hay, abandonamos. Y eso no es así. Y no se puede renunciar. Y hasta acá este resumen informativo. Como siempre te invitamos a que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte. Recuerda que la información es poder. De antemano, muchas gracias por tu atención y serás una próxima oportunidad. Hasta pronto.